Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!